Y yo sé a quién, una noche de locura y un terminaje Le doy un cariño, mi vida, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya no sabes Oh no, oh no Tú dices España Lo que no te da, por volver a llorar Por decir que jamás me pudiste olvidar Pero se te pasó, que al marcharte de aquí Yo te digo que tú, eres para de mí Y hubo alguien que se encargó de darme todo Que la tarde de, que se moría de llenarme De chitarme De chitarme De chitarme De chitarme De chitarme